¿Qué te ha parecido y qué supone para Ucrania? Es un día muy grande por todo lo que supone para Ucrania y también para los aliados y para el conjunto, digamos, para la visión global del planeta. Vivimos en un planeta cada vez más pequeño. Pienso que ayer el paquete se aprobaba, eran cuatro paquetes. La asistencia es para Indo-Pacífico, para Israel y para Ucrania. Lo cual ya nos da pistas de que estas cosas que ocurren a un lado o al otro del planeta están bastante más relacionadas de lo que nos parece. Las declaraciones finales que hizo el Speaker Johnson del Partido Republicano diciendo que después de las reuniones del Comité de Inteligencia había claramente un eje entre Putin, Irán y China. Sí, van en esa línea. Pero bueno, por centrarnos en lo que a mí me parece es un hecho histórico. Lo digo porque aunque solo sea por una cuestión de comparación, Estados Unidos había aportado a lo largo de estos dos últimos años a Ucrania, creo que son 44 o 45 mil millones de dólares. El paquete que se aprobó ayer es de 60 mil, por redondear 61 mil millones de dólares. Es decir, es un paquete importante. No están mandando 100 Bradleys. Es un paquete además con una visión estratégica. Hay distintas partidas, algunas para reponer equipo que ha perdido Ucrania, otras partidas que son para reponer equipo del ejército o de las distintas secciones del ejército americano, Fuerza Aérea, Marines, que van a entregar al ejército ucraniano. Bueno, parte para cosas nuevas. Todavía no tenemos una precisión, pero bueno, en este sentido no hay ninguna duda de que está perfectamente estudiado todo. Y luego hay una parte, para mí casi la más importante, porque es verdad que lo importante para una guerra son los patriots, los misiles, los camiones, todas estas cosas. Pero hay una parte que siempre se nos olvida, es lo intangible, que es el mensaje que se ofrece desde Estados Unidos, sobre todo por los mensajes de los que hemos estado siendo víctimas todos, mes tras mes, desde hace muchos meses, desde Rusia. Un poco la estrategia de Rusia ha sido, primero, seccionar Estados Unidos o el mundo anglosajón de Europa. Y Europa, a su vez, el mundo anglosajón de Ucrania. Una especie de aislamiento sucesivo, porque el divide y vencerás clásico. Entonces, este mensaje es poderosísimo. Después de todos estos meses, después de esta estrategia rusa de intentar atacar como sea en el campo de batalla, aparentar una fortaleza que no tienen, para desincentivar cualquier ayuda exterior, incluso para que los Estados Unidos se quiten de la zona de juego, al final han fracasado. Hay que pensar que la estrategia militar de los últimos meses, muchos meses, hablamos, para mí, desde el comienzo de la ofensiva ucraniana, en verano pasado, ellos, desde entonces, lo que quisieron demostrar es que no los van a poder echar, por eso tuvieron tantas bajas en la defensa, y no solamente no los van a poder echar, sino que son capaces de atacar, por eso tantas bajas en su ataque desde octubre. Bien, esas dos estrategias militares se van al servicio de una estrategia política, que es, esto va a quedar así, nadie nos va a poder hacer cambiar. No merece la pena que nadie ayude a Ucrania. Y este paquete tan importante, que veremos en concreto cómo se va entrando en Ucrania poco a poco, rompe esa estrategia. Porque Rusia no tiene plan B, el plan A era el plan militar, esto era un intento de pedir el tiempo muerto o el empate, mediante este tipo de estrategias más, y ha fracasado también. Nacho. Yo voy por algunas implicancias. La primera es que se extirpó el tumor que implicaba la presencia de MAGA bloqueando los proyectos. No solamente bloqueó este proyecto, sino venía cuestionando los anteriores, y en vistas de lo que viene, de si esto se trata de una guerra a largo plazo, es importantísimo haber desacreditado, porque más allá de la derrota en las tablas, hay una desacreditación de ese discurso de la frontera, de que es un gasto inútil, que Ucrania es una guerra de los otros, con lo cual ahora, si allá era el camino, la segunda es bipartisano. Se trató de identificar la asistencia como una política de Biden, al haberse implicado los republicanos, que ya no responden tan ciegamente a MAGA, porque entienden la trampa electoral que implica apoyar a Putin en tiempos en que la mayor parte de la población es reacia. Si no apoya a Ucrania, no quiere apoyar a Putin. La tercera implicancia, en esta tardanza, en estos seis meses, fortalecieron la asistencia europea a Ucrania, que no solamente se deshizo de su propio tumor, que era Norván y sus hombres pro-Putin, sino que además, además de los 50.000 millones de euros de asistencia, se fueron sumando otros aportes por Alemania, Dinamarca, en fin, hubo una serie de países que fueron sumando algo más de los 50.000 millones, asustados por la posible defección de parte de Estados Unidos. Y un tercer elemento de análisis que no me parece menor que es, este apoyo es para el año 2024, es lo que está aprobado en el 2024, se puede estirar la asistencia en el 2025 porque no se llega o lo que fuese, pero esto es lo que hay para el 2024. Tardaron tres meses, o cuatro meses, perdón, en aprobarlos, un tercio del año se comieron, es decir que ese tercio es un potencial que se va a aplicar en los nueve meses que faltan, es decir, aumentaron en su torpeza estratégica, aumentaron un 30% la cantidad de asistencia que va a recibir Ucrania, que mientras tanto, y con esto cierro, logró frenar el avance de Putin con lo poco que tenía. Entonces lo que pensamos todos es, y si esto logró casi sin asistencia, porque llegó poco de Europa, recién ahora está empezando a llegar, ¿qué podrá lograr ahora que tiene la ayuda renovada de Estados Unidos más la ayuda renovada de Europa? Esto me parece que es como los aspectos de una derrota de paga en tanto legión rusa de Putin en el Congreso de Estados Unidos. Las implicancias son enormes, por eso más allá de la alegría, nuestra cabeza está que hace ¡guau! Y dice, y aburre. Sí, mira, yo soy un concepto en política americana, la verdad, porque no tenemos tiempo para todas las cosas, aunque sea apasionante realmente. Ayer que estuve siguiendo en directo prácticamente toda la votación, desde el mediodía hasta que finalmente votaron, que eran las siete y media hora española, una cosa que sí me llamó la atención, había tres enmiendas, digamos, al paquete de ayuda ucraniano, bueno, pero aparte de que el sistema, digamos, parlamentario americano es simplemente magistral, es para quitarse el sombrero, para quedarte horas, ¿cómo funciona, no? Pero sí me llamó la atención un detalle para que nos demos cuenta, hilo al tema de los MAGA. Primero, de las tres enmiendas que había al paquete de ayuda a Ucrania, el sector más núcleo duro de MAGA, representado por la congresista de Georgia Marjorie, Moscú Marjorie, esta mujer rubia que siempre está diciendo olheladas, porque la verdad que parece increíble que pueda haber llegado al Congreso, él fue el que menos apoyo recabó dentro del Partido Republicano. Es decir, el grupo de republicanos, bueno, por distintos motivos, además, yo lo simplifico por la idea del aislacionismo, pero bueno, tiene sus cosas. Pero las otras dos enmiendas dentro del Partido Republicano, que al final votó a la mitad a la ayuda sí y la otra mitad no, dentro de las enmiendas apenas recuperó 60 votos Marjorie, mientras que el bloque, digamos, del no republicano anda en torno a los 100. Lo cual nos da una idea de que no solo el Partido Republicano está partido a la mitad en cuanto a su política exterior, sino que incluso el grupo MAGA realmente solo representa un cuarto del Partido Republicano. Luego, otro pequeño detalle, que lo estuve mirando un poco para entender estas cosas, me fui un poco a la historia, siempre para tener cierta perspectiva, porque dentro del Partido Republicano siempre ha habido una rama aislacionista, ¿no? Y repasando muchas cosas, cuando durante la Segunda Guerra Mundial de los Estados Unidos, digamos, se planteó a Roosevelt la ayuda a Estados Unidos, o la solicitud de Churchill de ayuda a Estados Unidos para hacer frente, digamos, a la ola de Alemania, estamos hablando del año 40, el presidente Roosevelt, digamos, quiso entregar 100 destructores, aproximadamente, con parte de la ayuda al Reino Unido. Y en febrero del 41, estamos hablando entre finales del 40 y 41, hubo una votación, que en esta misma época había un importante movimiento de aislacionismo, liderado, por ejemplo, por Leidenberg, que inventaron el America First, porque este lema que hoy repite Trump, es precisamente, surgió en aquella época y con esta gente. Bueno, pues el Partido Republicano... Aparte, Lindbergh era pro-nazi en ese momento. Bueno, claro. Es que aquí es un poco lo mismo que nos ocurre ahora. Claro que hay un partido aislacionista en Estados Unidos, y si me apuras, pues en España, en Francia, pero dentro de ese grupo amplio aislacionista hay auténticos pro-nazis en aquella época y pro-rusos en esta. Es decir, pero el proceso histórico es muy paralelo. Bien, pues en aquella votación, porque también aquella ayuda, digamos, de Estados Unidos al Reino Unido a Churchill de la Segunda Guerra Mundial, hablamos, también hubo 130 o 130 y pico votos del Partido Republicano que se opusieron. Es decir, y con perspectiva histórica, hoy nadie nos planteamos casi como un hecho relevante el papel de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, pero hay que recordar que ya al comienzo de la Segunda Guerra Mundial también había un grupo importante de congresistas americanos que repetían exactamente los mismos argumentos que hemos visto ayer y llevamos escuchando durante meses. Esto no va con nosotros, esos son nuestros impuestos, tenemos problemas locales. Bueno, esto de Ucrania no, pero lo de Israel sí. Bueno, esto de Israel no, pero lo de Taiwán sí. Es decir, hay unos paralelismos históricos. También hay un paralelismo histórico en los resultados. Espero que no debemos equivocarnos. Estados Unidos al final es la gran potencia. Es el punto, por circunstancias históricas, nos puede gustar más, menos, y no considero que sea ninguna nación perfecta. Pero los hechos históricos la colocan ante sus responsabilidades históricas. Y hoy, como entonces, al final vemos que una votación, el 75% de los representantes de Estados Unidos votan sí y queda un núcleo que, por distintos motivos, hoy como ayer, está en el lado equivocado de la trinchera. Y que además es sano porque demuestra que puede existir una oposición y el mundo sigue adelante, el país sigue adelante. Claro, sí, y las ventanas se pueden abrir tranquilamente. Y además hay otra cuestión que yo le sumaría. Hay un paralelo histórico. En aquella época se planteaba que el riesgo era Japón, por obvias razones, porque estaba avanzando sobre el... Desde Manchuria, empezó Manchuria, y seguía avanzando, avanzando, y estaba avanzando sobre posiciones de Francia e Inglaterra. Y otros decían que, bueno, que no eran comparables porque... Pero había un eje. Y lo que ayer pasó es que, al menos retóricamente, se entendió que Rusia e Irán son parte de un mismo eje y de un mismo desafío, que es algo que la propaganda rusa e iraní trataban de mantener como en estanques aislados. Ayer, al haberse aprobado... Y los discursos, yo también seguí como vos los discursos, y aunque la mayoría se referían a Ucrania como mayor urgencia, se mencionaba y se relacionaba con Irán. Y algunos hablaron de China. Entonces, en otro paralelo histórico, si el eje en aquel momento eran Alemania, Italia y Japón, hoy están entendiendo que el desafío, no digo enemigo, porque todavía no lo es, pero el adversario es Moscú, Teherán y Pekín. Y eso es otro logro importantísimo, porque al menos la clase política, que es la que después baja la línea a sus votantes, estableció que hay un riesgo global, y en tanto hay un riesgo global, y Estados Unidos es una potencia global, ambas tienen que emparentarse, y tiene que haber una solución que no pasa por el aislacionismo, porque el futuro de Estados Unidos depende de ser potencia. El bienestar de sus ciudadanos depende de sostenerse como potencia. Primera. Segunda, habrá que ver. Eso lo decidirá el mundo, el tiempo y el destino. Pero si quieres sostener el ingreso, entonces ya no es el problema de cuánto voy a pagar por llenar el tanque por culpa de que un misil Stinger llegue a Ucrania. Eso se empezó a desarticular ayer, y es sumamente positivo, porque uno trata de ver hacia adelante, ¿no? ¿Qué pasó? Y como siempre decimos, si el oráculo es la historia, entonces más o menos uno puede prever qué puede suceder a partir de lo que pasó en la historia, y desarticular por la historia. Si vos, si hay un pozo, y vos metes la pata una, dos, tres veces, la cuarta vez, estoy diciendo ojo con el pozo, y no estoy siendo ni malo ni Nostradamus, te estoy diciendo te caíste tres veces, la cuarta te le he cuidado, porque el pozo sigue estando ahí, y vos seguís sin aprender. Eso es más o menos lo que me parece que sucedió ayer en el Congreso, explicado modo mi tía Clota. La relación que estableces entre el eje del mal, es que eso es importante, y yo creo que llevamos seis meses de estancamiento, de luchas internas, hay mucho de política interna, de cosas que se nos escapan, pues de enfrentamientos probablemente entre congresistas, secciones, bueno, esa parte a mí se me escapa, pero sí hay un elemento que a mí personalmente me ha llamado la atención, como llevábamos cuatro o cinco meses en disputas, llamémosle políticas de Congreso, pero la última semana hubo un cambio completo, vimos a Johnson, de repente, además parecía de la noche a la mañana, había descubierto que los iraníes suministran drones a Rusia, Rusia ha vendido 24 su 34 a Irán, que parece ser van a llegar la semana que viene, de repente lo había descubierto todo, y decir, no hombre, eso me puedes decir a mí, que soy un usuario de redes, pero tú, que estás en el Comité de Inteligencia Americano, todo esto lo sabías ya, para mí el hecho que le ha hecho girar un poco a esa mayoría, digamos, no maga, pero sí un poco atenazada entre TAMP y la minoría maga dentro del Partido Republicano ha sido el ataque de Irán a Israel, y eso influye exactamente en lo que estás diciendo tú, mientras el tema está localizado en Europa, Estados Unidos tiene que pensar, y en parte tiene razón, que Europa es asunto de los europeos, lo que ocurre es que los europeos somos muy cómodos, y somos bastante incapaces de resolver nuestros problemas, pero cuando el tema se extiende a otros ejes, y adquiere ya el elemento global, y aquí el elemento global, o el elemento que ha roto, digamos, ese tabú de lo global ha sido el ataque directo, no a través de unos proxys, no es el 7 de octubre, no es Hezbollah lanzando unos cohetes, es el Irán de los Ayatolas, lanzando misiles a través de mil y pico kilómetros, por encima de Irak, por encima de Jordania, hacia Israel, y ese elemento ha sido el click final, que yo creo que ha acelerado, lo que iba a ser inevitable para mí, pero lo ha acelerado, lo cual es muy relevante para que entendamos, que hay un eje del mal, y hay un eje del bien, o un polo de la libertad, y un polo del totalitarismo, y me da lo mismo, yo tengo claro que la libertad es el bien, con lo cual estoy muy contento de estar a este lado, en ese sentido, pero sí creo que ese ataque fracasado, por otra parte, de Irán, sí fue muy relevante para abrir, o para terminar de abrir los ojos a ciertos elementos, que jugaban un poco al aislacionismo, esa tendencia clásica que hay en el fondo de política americana. Sí, y además, sumo, dentro de lo que es la política estadounidense, publiqué el otro día unas encuestas, que indicaban que, y se corresponde con lo que vos marcabas de la votación, tres de cada cuatro norteamericanos, si no está de acuerdo con aumentar la ayuda a Ucrania, está de acuerdo con sostenerla, y esta postura que tomó Trump, que tomó Maga, y que tomó esta señora Marjorie Taylor Greene, de alguna manera contradecía las necesidades electorales de los legisladores, que a su vez en cada distrito tienen que ir a buscar votos. Entonces, esta rebelión en realidad es un ataque de sensatez, y el propio Trump moderó su discurso la semana anterior, diciendo que era del interés de Estados Unidos que Ucrania prevaleciera o sobreviviera. No se apartó de la idea de entregar territorios, con su mirada malo, mira y resuelve, pero de alguna manera moderó su discurso. La que no se moderó fue esta Marjorie, que es, recordemos algo de Marjorie, Marjorie es una señora que dice que la invasión a Ucrania, la invasión rusa a Ucrania, es culpa de la OTAN, habló de laboratorios secretos, de los famosos laboratorios con palomas asesinas, habló de la OTAN, y además es una antisemita. Cuando fueron los incendios del 2018 en California, ella dijo que habían sido provocados por lásers judíos. O sea, tengamos en cuenta el personaje que es además líder junto a Trump. Ellos comparten el liderazgo en Maga, ¿por qué? Porque Trump es la figura política y es el candidato. Marjorie es la que maneja las cuestiones parlamentarias. Y para cerrar, durante un tiempo, claro, los legisladores republicanos tenían como líder a Trump y tenían que obedecer a Trump porque se tenían que sumar a su estrategia electoral. Hay un punto en el que las encuestas le daban seis o siete puntos arriba a Trump. Las últimas empezaban a mostrar que empezaba una paridad con Biden. Y ese es un dato menor porque empezaron a notar que el quedar pegados con ese candidato y la obediencia al candidato para no favorecer a los demócratas, obviamente es una competencia electoral, también las resultaba en contra. Entonces, la rebelión tiene mucho de sensatez y mucho de sentido común cuando desde el otro lado había un nivel enorme de demencia, de demencia porque si no era por un personalismo fuerte, era por declaraciones ridículas, como están, bueno, Marjorie diciendo que los que votaban a favor de Ucrania tenían que enrolarse en el ejército ucraniano, sino también por los compromisos personales de Putin, de Trump con Putin. Hay que despegarse de eso en un marco electoral. Y eso de alguna manera explica también desde lo político interno la votación de ayer. Tres de cada cuatro se corresponden con las encuestas, se corresponden con todo. Encajan los hechos y como lo vuelvo a estar de este lado, de este lado es que nos basamos en hechos y no en slogans. Y eso es lo divertido de estar en este lado. No sé, ¿quieres comentar también un poco en cuanto a militar y demás? ¿Qué le supone? Al frente yo creo que Martín de esta es... No, no es especular, aplicar un poco la lógica. Yo creo que ahora va a haber un paquete muy rápido de ayuda, para mí, en dos aspectos que sí necesita Ucrania con urgencia, sobre todo la defensa antiaérea. Hay que pensar que lo que ha hecho Rusia durante estos últimos meses ha sido sacrificar miles de soldados y miles de blindados apoyados por una fuerza aérea que lanzaba las famosas bombas planeadoras, las FAMs, las lanzadas de 50, 60 kilómetros por detrás del frente. ¿Por qué? Porque había una defensa antiaérea ucraniana pero, digamos, va perdiendo su potencia. Al final, cuando tú estás todos los días derribando drones o disparando, es que al final es un consumo y no es material barato. Eso produce una degradación de la defensa antiaérea ucraniana. Por ejemplo, en Denipro ha habido esta semana pasada al menos dos ataques contra el aeropuerto de Denipro. Denipro estaba bastante detrás del frente sur. Vamos a Porilla, el frente, entendemos, de Ucrania, está la ciudad de Porilla y está por encima del norte de Denipro. Es una retaguardia profunda ucraniana. Les han destruido en uno de los ataques dos MiG-29 y una batería S-300 y otro MiG-29 en otro ataque posterior. Lo pongo como ejemplo de que la defensa antiaérea ucraniana está sufriendo, digamos, está muy limitada a estas alturas. Y ese es un aspecto fundamental porque si ahora se aportan, de hecho, en esta misma semana hemos oído al canciller Solz hablando de que además de la batería que van a aportar los alemanes, están buscando otras seis dentro de países de Europa. Y viene la ayuda. Yo creo que ahí va a ir un paquete inmediato que además tampoco es técnicamente tan complejo introducirlo. Habrá una serie de aviones aterrizando en Polonia, de Polonia a los distintos lugares donde tengan la necesidad de desplegar. Hay ya personal ucraniano entrenado y hay otro personal que están entrenándose. En ese sentido, en España, de hecho, en concreto, había personal ucraniano ya entrenándose. Ese es un paquete inmediato que va a dar sus frutos también. Vamos a ver los resultados rápidamente porque vamos a ver un decrecimiento de las actividades aéreas rusas o un aumento de los derribos. Probablemente, primero veamos un aumento de los derribos y luego un decrecimiento de la actividad, tanto en bombardeos estratégicos, digamos, contra ciudades o infraestructura civil como contra objetivos militares a lo largo del mundo. Y luego, la aportación de artillería. Es decir, eso es uno de los elementos que más se han quejado en Ucrania, que no tiene que ver con lo que nos ha querido hacer ver cierta propaganda de Ucrania no tiene munición. No, tenía. Lo que pasa es que cuando uno tiene expectativas de renovación o ampliación de sus reservas, obviamente gasta con más liberalidad que si está limitado y entonces tiene que dosificarlo más. Aparte que con una estrategia defensiva no es una estrategia ofensiva. Pero yo creo que vamos a ver un incremento que ya en las últimas semanas, meses diría yo, por parte de Ucrania se ha visto eso como inmediato. Y luego vamos a ver muchas más cosas. Hay que pensar, por ejemplo, que los F-16 están prometidos pues antes de verano, verano, después de verano. Van a ir llegando por tandas. Pero hablamos de los F-16. Lo importante no es solo el vector, sino toda la equipación que se monta en esos vectores. No es lo mismo si van a intervenir sobre el Mar Negro o van a hacer otro tipo de misiones, si van a combatir aire a aire o van a hacer misiones contra la flota del Mar Negro, rusa. Entonces, toda esa equipación que son muy complejas y muy costosas, misiles, pods, sistemas de autodefensa, sistemas de guerra electrónica, alguien los tiene que pagar. Porque lo que se ha prometido por parte de Holanda o de Noruega son los aviones, pero no los aviones, la munición, el combustible. Entonces, esa parte va a ser también, yo creo que va a venir muy bien compaginada. Van a empezar a llegar los F-16, suministrados por distintos países, y la ayuda americana va a venir muy bien para que equipen perfectamente todas esas, y ese es un arma que hasta ahora no ha tenido Ucrania, porque es muy importante. Sí, además, dicen que no hay más fanático que un comercio y Mike Johnson aprobó, metió una enmienda para los atacantes, nunca lo he pronunciado bien, de mayor alcance con lo cual se puede atacar a la retaguardia más profunda de Rusia. Esto sin necesidad de atacar territorio ruso, se puede atacar todo el territorio de Luján, de Donetsk, de Crimea, y afectar las concentraciones de tropa, los arsenales, los centros de comunicación, etcétera. Con lo cual es un paso súper, súper importante. Pero además de todo esto, se rompió el tabú de la no ayuda, y hay un intangible que muy poca gente sabe, y es que uno de los activos más importantes que tiene una guerra es la información. en este caso el anuncio de la llegada de personal a la embajada de Estados Unidos en forma de asesoría indica que hasta ahora Biden no tenía el apoyo político para dar un paso que era más importante que era aumentar la información de inteligencia, el entrenamiento in situ en Ucrania, con lo cual roto el tabú y logrado el apoyo antizano. Esto es importante porque vos podés tener cinco misiles y tirar los cinco misiles en un lugar buscando la certeza de acertar al blanco. Ahora, si vos tenés la información suficiente tanto de inteligencia como electrónica que es lo que es intangible, vos podés quizás usar un misil porque tenés la capacidad de aplicar toda la precisión posible y te guardás otros cuatro. Ese intangible el tabú a poder proveerle de eso a Ucrania se rompió porque ahora Biden sabe que más allá de las elecciones hay una mayoría que está apoyando cualquier ampliación de la asistencia que le dé Estados Unidos a Ucrania y esto a su vez trae como corolario otra cuestión y es que si en algún momento los europeos tenían algún temor de una represalia rusa la reaparición de Estados Unidos como parte activa de la alianza va a permitir que las naciones europeas que apoyan a Ucrania dejen algunos miedos que tenían ahí guardados me refiero particularmente a Polonia o si querés a España o otras naciones que no se animaban por el temor a lo que podría llegar a suceder por eso fue tan tan importante lo de hacer la política es lo que domina a las guerras y lo que el suceso político de ayer diría que fue y yo lo escribí en un hilo pero lo repito acá porque hay que remarcarlo fue la cuarta derrota de Putin la primera fue cuando no pudo tomar Kiev la segunda fue cuando se tuvo que retirar de Kherson y Kharkov en una retirada humillante la tercera es la derrota en el Mar Negro que le le limpió el flanco sur a Ucrania y esta es la cuarta esta es la cuarta derrota de Putin y su legión norteamericana las consecuencias y las liberaciones son fantásticas ahora empieza otra etapa de la guerra en la que Putin llega y esto hay que también marcarlo con un parque de blindados envejecidos con 100 aviones menos el Tupole 22 el Backfire que cayó el otro día con eso festejaron los 100 aviones 100 aeronaves mejor dicho entre aviones y helicópteros y ya están empezando a aparecer cada vez más los T-55 T-54 los T-62 T-64 entonces no agarra a Putin en un buen momento y quizás explica la picadora de carne y el mal la cantidad de de unidades que envió para malgastarlas en una apuesta para que esta asistencia no llegara entonces llegara hasta donde podía pensando que quizás Ucrania iba a tener que negociar porque se quedaba sin la ayuda norteamericana es impresionante lo que acaba de pasar allá fue un quiebre de la situación absoluta yo también soy de los que cree que la política domina la guerra a veces en el ámbito militar o de análisis militar de las guerras pensamos que es lo estrictamente militar lo técnico lo militar lo que predomina y no es verdad es la política la que determina los destinos de lo militar pero añado a eso porque vamos lo acabas de redondear tan perfecto que no voy a poder añadir nada un aspecto económico que yo creo que nos ha pasado desapercibido a todos pero en Rusia no ha pasado de hecho las primeras reacciones desde Rusia al paquete ha sido el uso que se va a hacer de los de los fondos congelados de Rusia tanto en Europa como en Estados Unidos les ha dolido mucho les ha dolido mucho y hay una lógica porque es su dinero directamente entonces ver que su dinero no ya solo está congelado sino que están disponiendo de él a través de decisiones adoptadas en el Congreso y eso es una novedad muy grande en el orden económico global pensamos que al final hay países que están decidiendo que fondos que tienen una titularidad privada o pública pero digamos a través de empresas etcétera están vinculados al Estado ruso nadie lo niega pero cuya titularidad formal son entidades privadas o personas privadas van a poder ser aplicados al fondo de reconstrucción o de asistencia ucrania desde su perspectiva al enemigo y esto escoce mucho porque hablamos de mucho dinero de la gente que realmente maneja Rusia entonces están siendo conscientes ahora de que aquellas medidas que se adoptaron hace un año hace dos que parecían casi simbólicas la congelación de detenidos activos de detenidas entidades financieras o detenidas empresas ahora no solamente van a estar congeladas sino que se van a aplicar lo digo porque yo tampoco había prestado especial atención a este tema la reacción furibunda desde Rusia es la que me ha dado la pista de esto les ha dolido mucho y si les duele que le duele al enemigo siempre es buena y además hagamos cifras vamos a las cifras brutas de la asistencia directa entregada son 61.000 más 50.000 millones de euros que al tipo de cambio serán 52.000 pero vamos a redondearlo en 110.000 lo redondeamos en 110.000 el gasto militar de Rusia este año contando todas las partidas y las partidas reservadas se acerca a los 100.000 millones de dólares es decir Occidente va a darle a Ucrania la asistencia militar más que el presupuesto ruso sin comprometer un solo soldado esto es importantísimo con una diferencia Rusia destina 100.000 millones de dólares de un PBI de 1.75 billones de pesos o sea la decimoséptima parte ahora Occidente si sumamos los 24.500 millones de dólares billones o sea billones en lengua normal serían más los 14.500 millones billones billones perdón son 40 mil son 40 billones 110.000 sobre 40 billones repito 1.47 billones 110.000 sobre 40 billones el esfuerzo es mínimo entonces el impacto sobre las economías va a ser mínimo y tenemos que tener en cuenta que Rusia está aguantando y que si crece su PBI es por el crecimiento de la actividad militar y Rusia no está en las mejores condiciones a pesar de me lo pueden discutir todos los he publicado hilos refutando que Rusia esté en buenas condiciones no es lo mismo una economía de guerra que una economía normal el esfuerzo que está haciendo Rusia en esta guerra de desgaste por lo tanto teniendo en cuenta esta diferencia entre los 40 billones y 1.7 billones es absolutamente desigual y agrego una cosa más la retaguardia de Rusia es Rusia e Irán la retaguardia de Ucrania es todo Occidente incluyendo Japón Corea del Sur y Australia y otras naciones es absolutamente desproporcionado si uno hace el análisis a largo plazo de lo que puede aguantar cada país entonces que no insistan en decir que esto es un va a provocarle un daño tremendo Occidente y la va a poner de rodillas porque el déficit la deuda y la mar en coche el esfuerzo que tiene que hacer Rusia es hemorroidal en relación al que hace Occidente canta la frase el esfuerzo hemorroidal es literal es literal sí sí y tiene que tener cuidado porque el fundillo está lleno de uvecos buriatos y un montón de etnias que están poniendo que son los que están pagando el verdadero precio no en rublos no en dólares sino en vidas entonces insisto que lo de ayer fue va a tener muchas pero muchísimas consecuencias hoy Ucrania está esperando más misiles necesitan muchos misiles más allá de las baterías que necesitan Zelensky dijo que necesitan 12 con 20 pero que con 12 se queda tranquilo va a llegar la cuarta faltan muchas pero necesitan muchos misiles hay que pensar que Rusia le mandó en los primeros tres meses 1200 misiles cruceros 1000 misiles balísticos y casi 2300 o 3200 no sé si mi dislexia me miente pero cantidades inmensas de drones cada uno necesita uno o dos misiles necesita muchos pertrechos es lo que se supone que va a llegar a partir de ahora y veremos si a mí me preocupa lo va a ver Martín vos decime si es por intuición a mí me preocupa que Putin se sienta acorralado y que podría llegar a ser claro ahí sí lo que pasa es que él tiene digamos es que en el pecado lleva la penitencia él nunca puede demostrar que está acorralado porque si demuestra que está acorralado todos dentro de Rusia y fuera pero sobre todo a él lo que le preocupa es el control interno van a descubrir al hombre acorralado y por lo tanto débil es decir que aunque él se sintiese acorralado él nunca puede demostrarlo por poner un ejemplo la rebelión de Prigosin para todos fue un gesto que lo colocó contra las cuerdas quiere decir vimos una columna de militares que en teoría estaban al servicio de Rusia dirigiéndose hacia el Kremlin que si hubiera ocurrido al revés en Ucrania todos entenderíamos lo mismo entonces él nunca dio ningún gesto de sentirse acorralado llevó un pacto para incumplirlo después y liquidar al príncipe rebelde por decirlo de esta manera pero su propia posición dentro de Rusia le impide digamos sobreactuar aunque se sienta realmente acorralado porque lo has esperado tú muy bien es que la retaguardia de Putin es las campas que tenga en Siberia Irán y Corea del Norte eso es todo lo que tiene es que es para sentirse acorralado quiero decir realmente está perdiendo cantidades ingentes de un ejército que ya no es el que tenía al comienzo de la invasión está manteniendo el frente con una retaguardia que no es suya y que es muy pobre es para sentirse acorralado pero él no puede dar el gusto al enemigo y además la retaguardia iraní ahora está comprometida en un posible enfrentamiento ya no solo con Israel sino con Jordania Arabia Saudita y otras naciones esos propios problemas es que es problema sobre problema lo que ocurre es que al final va a buscar su salvación yo siempre pensaba que al final lo que va a buscar es su salvación y su salvación pasa por vender una idea de paz futura a cambio de los retos yo creo que vamos a entrar en una dinámica en la que se va a cambiar el discurso ya no es paz para Ucrania por territorios de Ucrania al contrario yo creo que vamos a entrar en una dinámica desde Moscú en la que se va a tener que explicar paz para Rusia a cambio de los territorios que ocupa en Ucrania porque la salida de Putin no es otra y si él quiere conservar el poder en Rusia que es un tema que tienen que decidir los rusos yo personalmente no le deseo nada bueno a Putin pero no tengo nada en contra si ellos están contentos es su problema pero es que él para sobrevivir va a tener que ceder algo porque ahora ya sabemos que Ucrania no necesita ceder nada porque tiene el refuerzo la alianza lo que vos estabas hablando es luego a largo plazo a medio por el simbolismo no es este paquete sino este y lo que venga detrás entonces el que va a tener que empezar a plantearse ceder cosas es Putin para sobrevivir él y lo único que puede lo único que tiene realmente para negociar es todo lo que ya ha ocupado desde el 2014 hasta la fecha eso como poco sí y ver la posibilidad no le queda mucho más hay que también decirlo pueden movilizar un millón de soldados pero eso no hace a la diferencia porque si Ucrania cuenta con la artillería suficiente con el respaldo suficiente lo único que va a hacer es acelerar el deterioro de su figura política en lo interno por un incremento a la cantidad de muertes y por ahí ni siquiera tiene garantizado avanzar porque el problema de Ucrania no es que no podía contener a Rusia por falta de soldados era como vos decías porque tuvo que racionar su esfuerzo en función de las perspectivas que tenía de quedarse sola entonces ahora mandar una mega movilización además le va a vaciar las fábricas le va a vaciar las oficinas le va a vaciar una economía que hoy está en los niveles mínimos de desempleo y hay que entender ese punto que el desempleo está en el mínimo porque no hay mano de obra no es porque haya pleno empleo genuino desde ahí Putin tiene un tema importante que resolver y agrego una más qué lindo haber visto como los propagandistas pro Putin quiero decir que sin ningún respeto y con todo el ánimo de defenderlos les digo que finalmente este es el cuento de la tortuga y la liebre no tenían razón cuando decían que Estados Unidos iba a abandonar la Ucrania porque era una causa perdida se los avisamos nos dijeron que estábamos equivocados no no estábamos equivocados no está mal disfrutarlo no es soberbia extensión acumulada hay que distinguir no es soberbia extensión es habernos bancado durante desde el año pasado que nos dijeran estábamos equivocados que Ucrania estaba vencida que ella estaba negociando bajo cuerda estaba retrocediendo que caía Kramatorsk en cualquier momento que iban a recuperar la toma de Gerson etcétera disculpen pero estamos disfrutando muchísimo este momento de la historia pues bueno chicos muchas gracias a los dos y es genial hacer un vídeo con esta gran noticia gracias a ti y gracias a Ancho gracias a ustedes y bueno sigamos el asunto sigue y ojalá el desenlace positivo esté cerca que es lo que todos deseamos pues lo he dicho un abrazo gracias gracias